CTN Internacional, transmitiendo por antena, 20.1 Área Metro, 50.1 Oeste, 48.1 Área Oeste, y 34.1 Área Centro-Oeste. 106 Liberty Cable TV, 46 Claro TV, vía satélite, Norte, Centro, Sudamérica y Europa. Además en las plataformas de Internet, aplicación CTNI, aplicación Wanda Rolón, YouTube CTNI, YouTube Wanda Rolón, Radio Online, Senda.fm. ¡Gracias por ver el video! 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 Asimismo vamos a levantar oración, una oración, hay muchas personas que nos han llamado, que se han contactado con usted, otras que lo escriben a través del internet, las llamadas en la oficina, cubrimos a nuestra hermana a Anette Cora, cubrimos a nuestro pastor y amigo Apóstol Sidney Stair y todos a la familia Vais por una pérdida que han tenido unos pastores de Kisimi, tanta gente que necesita que el pueblo ore y no le voy a invitar a que pase al frente, pero si usted tiene una petición especial, solo levante su manita y el Señor ahí toma la petición porque Él es Dios Todopoderoso, Él es el Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso que conoce antes de que nosotros hablemos lo que nosotros necesitamos. Pastor Edgardo, pase por aquí, haga esta poderosa oración por aquellos que están en las instituciones penales, en los hospitales, los que están allá postrados en sus hogares, que este canal, la cadena CTNI le bendiga, porque la única razón para que este canal exista es usted, 24-7 llevando una palabra de aliento, de fe y de esperanza, recibe a través como hacía la gente antes y todavía, extendían sus manos a la televisión, creyendo que el milagro se iba a producir, extienda la suya, porque nada hay imposible para Dios. En esa misma atmósfera, en ese mismo ambiente, yo creo de todo corazón, sé que también usted lo cree que no solamente decimos esta frase, sino que la vivimos, para el que cree, todo es posible. Dígalo conmigo, para el que cree, dígalo fuerte, para el que cree, todo es posible. Y nosotros no solamente la declaramos, sino que vivimos, que cuando usted ha estado en un momento difícil, hemos clamado al Señor, y también recibimos esa palabra, clama a mí, yo te responderé. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hermosa mañana, hay tantas personas que están esperando este tiempo, que nosotros como tus hijos y tu iglesia, nos comuniquemos contigo en clamor, en oración e intercesión, Padre. Hay tantas personas ahí conectadas a través de las redes sociales, de la cadena CETENI internacional, que están esperando, Señor, con sus manos extendidas, Dios, entendiendo que hoy se desata un milagro para ellos y también para su familia, Señor. Hoy ellos están haciendo, cada uno de los que están ahí conectados, como hizo aquella mujer que fue sanada del flujo de sangre, Dios, que hizo un esfuerzo extra para acercarse a tu hijo y tocó el borde y virtud, dice tu palabra, que salió de Cristo. Y en esta hora, Señor, entendiendo y reconociendo y teniendo por convicción que lo único que pudre el yugo es la unción que baja desde tu altar, desde tu trono y desde tu lugar santo, Padre. En esta hora, Padre, en acuerdo con todo lo que estamos aquí, comenzamos a dar, comenzamos a dar. Hermanos, conéctense con nosotros, comenzamos a dar una orden a aquello que está enfermo, a lo que está enfermo hoy, le damos una orden para que sane en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, le damos una orden a todo lo que está en quebranto, para que Dios comience a traer paz sobre la familia de Puerto Rico. Habrá alguien que se conecte con nosotros, este altar lo que está hoy emanando es una unción poderosa que está pudriendo el yugo. No solamente aquí, sino también a la distancia, en diferentes naciones. Todo aquel que ahora mismo esté pasando por un momento de angustia, enviamos una palabra para que haya paz y paz en abundancia. Alguien dice, ven conmigo, en el nombre de Jesús, todo aquello que estén pasando por momentos de pérdida, por momentos de desesperación, enviamos una palabra de aliento, de fuerza, de fortaleza. Yo siento la gloria del Señor en esta hermosa mañana. Yo creo que desde este altar en Tualta, Puerto Rico, se está desatando la unción poderosa. Los mudos hablan, los ciegos ven, los cojos caminan. Habrá alguien que lo crea conmigo. Los que están perdidos comienzan a llamar, a decir, yo quiero salvación. Hoy la familia que no está restaurada, yo envío una palabra, alguien se conecta en esta hora, envío una palabra de restauración, envío una palabra de transformación. A tus hijos envío una palabra que hoy es el día del milagro. Se acabó el tiempo de derramar lágrimas de tristeza. Llegó el día y llegó la hora de comenzar a testificar lo que Dios habló sobre ti. Alguien levanta su mano, alguien levanta su mano. Declaro paz en medio de la tormenta. Declaro sobre el apóstol Sinister. Salud tuya, Señor. Sobre esta familia pastora en Kissimmee, enviamos una palabra de bendición. Sobre Anet y todos los que están ahora mismo enfermos. Declaramos que algo, algo no va a ocurrir. Algo está ocurriendo. Alguien levanta su mano y diga, algo está ocurriendo, algo está ocurriendo, algo está ocurriendo, algo está ocurriendo. Todos los torcidos comienza Dios a enderezarlos. El Señor dice, yo voy delante de ti, voy delante de ti. Y toda, toda puerta de bronce es la quebranta ahora. Porque a causa de la unción, el yugo será podrido en el nombre de Jesús. Alguien da un grito de gloria, por favor. Aleluya. 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 Pero me miró, y escuché su voz que me llamaba, y caí postrado ante sus pies. Sus vestiduras nadie las supera, en su presencia todo cobra vida. Su luz radiante hace brillar el sol. En su mirada todo se ilumina, el que sus ojos todo lo escudilla. Y cuando él habla se produce paz. Y al peñador miles de ángeles le adoras. Santo el que vive con la eternidad, tuya es la gloria y por siempre serás. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adoran. Y sus siglos cantan. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adoran. Y sus siglos cantan. Sus vestiduras nadie las supera, en su presencia todo cobra vida. Su luz radiante hace brillar el sol. Su presencia todo se ilumina, el que sus ojos todo lo escudilla. Y cuando él habla, el que sus ojos todo lo escudilla. Y cuando él habla se produce paz. Y alrededor miles de ángeles le adoran. Y a mí por siempre la виделía. Trampa y la tierra le adoran. Y a él him si los chuga. Y a él no me ar 快ado le adoran. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adoran. Y a él no me sue temas, la tierra le adoran. Y a él ilumina sets. Y a él no le adoran. Al digno de gloria, la piedra le adora y sus hijos cantan. Incomparable y fuerte, el Dios de la creación, nos diste la victoria, la muerte Él venció. En tu nombre se postran, reinos y potestades, eres alfa y omega, principio y final. Incomparable y fuerte, el Dios de la creación, hoy tu pueblo se postra, vino de adoración. Incomparable, al digno de gloria, la piedra le adora y sus hijos cantan. Incomparable, al digno de gloria, la piedra le adora y sus hijos cantan. Incomparable, al digno de gloria, la piedra le adora y sus hijos cantan. Incomparable, al digno de gloria, la piedra le adora y sus hijos cantan. Incomparable, al digno de gloria, la piedra le adora y sus hijos cantan. Incomparable, al digno de gloria, la piedra le adora y sus hijos cantan. Incomparable, adora y sus hijos cantan. de toda gloria poderoso poderoso adoro lo que él vivia le lucha levante esas manos salte y aplauda al Señor Él es digno Él es digno de gloria Él es digno de alabanza y no hay nada más maravilloso que reconocer la grandeza de Dios vivir en agradecimiento por todo lo que Él hace por nosotros aleluya salude como acostumbramos ahora los hermanos así con mucho amor volteese a derecha a izquierda que bueno dígale que bueno verte Él lo va a entender con todo y mascarilla lo va a entender amén y nos sentimos contentos podemos sentarnos en la presencia del Señor pero quiero que prepare sus manos para que podamos aplaudir la presencia de gente que hoy está por primera vez con nosotros Raúl Sánchez de Dorado que levante la mano y salude amén viene acompañado de Charis Aquino amén que bueno Rubén Rosario desde Ponce no se pierden el programa amén fielmente lo ven Ana Rivera desde Ponce también denle un aplauso denle un aplauso y Deli Ríos y Luis Canales que vieron al apóstol en algún lugar amén denle un aplauso al Señor por ellos denle un aplauso incluso si usted está hoy por primera vez aunque no tengamos su nombre que nos gustaría tenerlo porque ya usted sabe esa llamadita y usted sabe ese detallito a vuelta de correo pero como le decimos a nuestros invitados especiales bienvenidos a la casa del Señor si usted no tiene un lugar donde congregarse donde adorar a Dios de esta manera con toda libertad un lugar donde usted recibe una palabra segura certera que lo lleve a su destino en el Señor y donde usted pueda servir libremente según los dones y los talentos que Dios ha depositado en usted usted puede hacer de esta su casa aquí se reúne la gente más linda más feliz más próspera más bendecida dígame en hermano que estoy hablando de usted aleluya así que le esperamos en un lugar totalmente seguro no solamente espiritualmente sino mire todo ese protocolo amén estamos totalmente seguros en la casa del Señor y le invitamos para mañana oración poderosa oración en la casa del Señor venga los lunes son poderosos los caminantes caminan también pero a las 8 de la noche amén afuera a las 7 perdón a las 7 así que ellos dan haciendo decretos y orando alrededor del templo y entonces los que no son tan diestros en ese asunto pues aunque algunos empiezan y no terminan pero no importa pero aquí también adentro la intención es lo que cuenta aleluya le esperamos el miércoles en la mañana hay tabernáculo así que desde las 9 de la mañana hasta las 11 hay un tiempo de intercesión poderoso se hace en el salón de antorchas así que venga temprano me dicen que el miércoles que viene no este el miércoles que viene va a estar el pastor Edgardo que es chévere en la mañana y en la noche tenemos nuestra reunión de adoración poderosa ese anuncio es para el miércoles próximo miércoles 21 no el otro amén así que que tremenda foto te quedó bien amén y en la noche vamos a estar aquí adorando al Señor y los viernes la generación más poderosa se reúne para adorar a Dios así que venga los jueves estamos haciendo el discipulado por Zoom ha sido extraordinario tenemos un grupo hermoso y se siguen añadiendo jueves tras jueves así que si es la primera vez que usted oye el anuncio y quiere empezar el discipulado para nuevos creyentes y para gente que viene traslado se comunica con esta servidora a la oficina en la semana llamando 730-5880 y si es así más tecnológico nos escribe a la dirección de correo electrónico elizabeth.alaba.org y gustosamente le incluimos en el grupo de este jueves próximo pero venga que tenemos varios anuncios poderosos que hacer amén ahí está el de el de Rafa está en pantalla pero a él le gusta hacerlo en vivo y a todo color amén bendiciones amén queremos anunciar antes que nada muchas bendiciones a todos que ya oficialmente tenemos las chiringas disponibles acá en la librería dígale que está a su lado alaba le pedí eso es alguien aplaudió por ahí aquí hay que celebrar hermano la iglesia tiene que ser como un niño y yo lo tengo bien alimentado alaba mire esto le pedí una a Gaila que sea apostólica mire la apostólica aquí mire aquí está cámara cámara por favor cámara esta tiene ahí usted sabe para volar por los planetas con los sermones de nuestro apóstol aquí tiene la apostólica le pedí una profética como el profeta que bajó fuego del cielo mire fuego es lo que hay diga conmigo fuego es lo que hay tengo la clásica esta es mi favorita la bat tengo ahí la girly diga conmigo girly que son las de las las nenas y tengo por ahí mira como hicieron y tengo también una aquí muy hermosa todas estas las voy a regalar alábalo pero las voy a regalar aquí en el altar para nuestros pastores Galdo y Victoria nuestro apóstol que ellos escojan yo espero que pastora Elizabeth vaya con nosotros yo estoy pensando hermano en un evento que no solamente va a ser un día familiar sino un evento profético se me quedaron un evento profético tenemos una reunión de hombres de Dios ahí poderoso estará nuestro apóstol nuestro apóstol también y queremos aprovechar para en un momento poder decretar en lo que representa el castillo el morro vamos un ejército de fe a hacer lo que hay que hacer alguien tiene que aplaudir vamos aplauda ah míralo ahí ahí es que vamos hermano ahí es el flow todo el que tenga una yagua y quiera llevarse la yagua para voy a llevar yagua voy a llevar yagua para que se tire así que va a ser un día espectacular gracias a Iber por la imagen una gaila con su debido hilo cinco dólares no lo vas a conseguir en ningún lado aplauda por ahí el que sepa que vale diez ya están levantando las manos se las vamos a dejar al costo hoy nada más aproveche allí en la librería diga conmigo nos vamos de chiringa dígalo nos vemos el día uno bendiciones pastora aleluya vamos dáselo fuerte al señor ahí vamos dáselo fuerte dáselo fuerte yo creo que si se para Rafa está bien pero si es para Dios se le puede dar más fuerte vamos dáselo fuerte dáselo fuerte sabemos que el señor está en este lugar verdad que sí así que rapidito rapidito iglesia antes que nada quien vive y a su nombre un poquito más fuerte y a su nombre ahora sí ahora sí rapidito rapidito iglesia queremos dejarles saber que la senda pisa junto con el ministerio de misiones y generación antorcha vamos a estar teniendo una venta profunda viaje misionero ah no espérate yo me lo voy a creer para mí yo me lo voy a creer lo voy a volver a decir la senda pisa junto con el ministerio de misiones y generación antorcha vamos a estar teniendo ventas todos los domingos hasta junio por el viaje misionero que vamos a tener vamos alguien lo puede celebrar vamos porque esto es para la alma tenemos que seguir teniendo pasión para ministrar a la alma amén así que es bien importante que sepan iglesia mientras puedan y tengan la disponibilidad nos ayuden se les va a apreciar un montón es importante que sepan que tienen hasta las 12 el número de teléfono que van a estar ordenando sería el 787-2360-373 lo van a ordenar vía mensaje de texto tienen hasta las 12 por favor se les va a agradecer de todo corazón porque esto no es para nosotros esto no es para beneficio para hacernos lo más lindo esto es para para la pasión por las almas para ir a ministrar para ir a predicar la palabra del Señor allá en República Dominicana así que de todo corazón se les va a agradecer así que nada les amamos les bendecimos y esperamos su cooperación bendiciones amén que bueno y queremos que suban por aquí los padres de Nicolás Martínez Fonseca que él va a ser dedicado al Señor hoy y nos sentimos contentos que estén con nosotros y nos acompañen mientras tanto y ellos suben aquí les queremos recordar que el cap de este año va a ser algo poderoso aparte de que verdad hemos conseguido aspiciadores para que el evento sea libre de costo denle un aplauso a todos ellos amén ellos hacen posible que el cap de este año sea libre de costo queremos recordar que las fechas son viernes 9 sábado 10 domingo 11 vamos a tener al pastor Juan Carlos Harrigan al pastor David Carpeta al salmista Lenny Salcedo nuestro apóstol Wanda Rolón y queremos que usted sepa que el registro como quiera vamos a tener un registro va a ser por la plataforma Eventbrite entre a la página de la apóstol en Facebook y allí va a encontrar el registro se tiene que registrar el viernes hace todo lo propio se tiene que registrar para el sábado también para que tengamos verdad conciencia de cuánta gente va a estar con nosotros durante ese fin de semana es necesario verdad porque seguimos el protocolo y estamos esperando una cantidad de gente impresionante ya nosotros vamos por las más de 10 habitaciones en el hotel que es parte de verdad de todos los años nuestro el hotel que siempre tenemos a los recursos allí así que le exhortamos a que si usted desea también sea un auspiciador de este evento se puede comunicar con el gerente del canal con nuestro hermano Frankie y gustosamente le damos la información si los papás de los abuelitos que vengan los abuelitos porque es un momento único donde Nicolás va a ser dedicado al Señor así que y levante la mano los que cumplieron años vamos que están por ahí esta semana sé de mucha gente que está por ahí celebrando amén felicidades a usted felicidades Miriam Nicolás ay que hermoso vamos a extender en lo que los abuelitos llegan las manos hacia acá este es un momento muy importante Jesús dijo dejar los niños venir a mí no se los impida y por dios tal es ese reino de los cielos pero que maravilloso es cuando los padres reconocemos la responsabilidad de la misma manera que María llevó a Jesús al templo para ser dedicado también vemos en el antiguo testamento a Ana dedicando a su hijo Samuel así hoy nosotros seguimos con con este con esta esta práctica verdad porque nosotros sabemos que Dios es quien los cuida le vamos a pedir a los padres de Nicolás amén que repitan después de mí nosotros nosotros nos comprometemos nos comprometemos no solamente no solamente en traer a Nicolás hoy en traer a Nicolás hoy sino también en criarlo en la disciplina en la disciplina y en la amonestación del Señor en la amonestación del Señor vamos a hacer un ejemplo de vida cristiana para que él conozca a Jesús a través de nosotros en el nombre de Jesús amén y hoy la apóstol le entrega una biblia que va a ser recuerdo de este momento tan especial tiene la fecha de hoy el nombre de Nicolás para que recuerde este momento tan especial amén declaramos que crece sano extienda sus manos hacia acá que crece sano físicamente emocionalmente y espiritualmente para la gloria del Señor y que de la misma manera que sus padres hoy vienen a dedicarlo aquí de esa misma manera se comprometen para ser ejemplo de vida cristiana para él él va a conocer a Jesús a través del modelaje de ellos padres y te damos las gracias los bendecimos a ellos y declaramos tu sabiduría en el nombre de Jesús y ustedes gritan denle un aplauso al Señor por ellos que bueno y dejamos a nuestro apóstol con ustedes amén un aplauso al Señor son familias y lo tengo que decir porque yo soy creyente no solo en la iglesia donde quiera que yo voy pues yo llevo una semilla y conocí a Valeria lo voy a decir ellos no me han despreciado pero en Roots to Go y hablamos del bebé y le digo ya tú lo presentaste no ah pues y casualmente los papás se van mañana están aquí y ven el programa y siempre están pendientes de lo que hacemos y ellos pudieron estar para dedicar su nieto hoy al Señor que grande es el Señor así que donde quiera que usted vaya siempre la semillita para que el mundo conozca al Señor había un cántico no te voy a pedir ese sacrificio pero que decía ensancha el sitio de tu cabaña que el mundo es grande y hay lugar para que Cristo sea predicado y conocido de mar a mar donde quiera hay gente que piensa que debe tener un título para ir a predicar no debe tener una gratitud en tu corazón y también tuve el privilegio de conocer otra dama preciosa el creo que fue el viernes verdad si el viernes y pues nos lo voy a decir también voy a ir a buscar los oficios esos buscando un encargo para alguien póngase de pie esa dama bella me dijo pues yo puedo y yo claro que si su esposo los amamos los bendecimos también que lindo que bueno y todos los que nos visitan hoy siéntase esta es su casa y aquí salimos sanitizan antes de entrar sanitizan aquí está todo sanitizado estamos sanitizado completo y con la sangre de cristo también amén voy a invitar a marín y yolanda a nuestro ministro él es un ministro de la casa también radamés vázquez y maría del pilar que suban al altar gloria a dios hoy más que nunca señor yo te amo ramoncito qué bueno verte tan grande hoy más que nunca señor te necesito hoy más que nunca señor quiero decirte que te amo más que nunca señor dígale aunque sea dos veces te amo te amo te amo te amo eres la rosa de saró para mí que perfuma mi vida señor te amo te amo te amo y sabes qué y algún día tu rostro veré ella es tu mamá la mamá la mamá de Rubén la bendigo bienvenida está muy guapa muy guapa bueno un micrófono por favor Dios bendiga el propósito de estar aquí hoy de pie es que le voy a entregar a pasar un ministerio que amo demasiado mucho porque Dios me lo prestó para que lo administrara y no solamente daba un consejo porque un consejo lo puede dar cualquiera pero cuando Dios te usa para dar el consejo la cosa es distinta y recuerdo pastora cuando empecé a trabajar con el ministerio mi esposa que es mi hermana también me decía tú a veces practicas como profeta 2012 y me acuerdo que la primera palabra que declaré le dije a un matrimonio que no está aquí ahora que pusieran sus manos en posición de cargar una criatura que iban a recibir un niño eso fue 2011 ese día para que vea pastora como es la palabra cuando uno la declara yo no sabía que Dios me usaba para eso no lo sabía ese día fui a una tienda de estas por departamento grande que ustedes conocen y me encuentro la muchacha embarazada era el 31 de diciembre me monto con el carro me monto en el carro y mi esposa me dice donde está la palabra que Dios te dice yo le dije si es de Dios antes de las 12 ese niño va a nacer al otro día cuando me levanté pastora nació a las 11 y 45 del 2011 o sea 2012 ellos pudieron abrazar la criatura que te quiero decir con esto que si Dios te usa para algo no importa donde sea el trabajo que yo hago no se ve solamente se ven los frutos como enseñaba la maestra esta mañana los frutos es lo que se ve yo doy muchas charlas doy muchas palabras y son personas que aunque ustedes los vean bien vestidos por dentro están destruidos y Dios me ha permitido no verlos a ellos ver su familia ver sus hijos para poder levantarlos porque ahí es que se que se enfoca Dios en la familia y hoy tengo el privilegio yo no sabía que iba a hablar y la pastora me dijo bueno empiezas tú y yo dije mira para mí es bien difícil soltarlo porque hay muchas cosas que tengo y Dios me habló y una de ellas que no la quería decir pastora pero te voy a dar la primicia el próximo año cumplo 60 años me veo mucho más joven como de 59 y medio mucho más joven pero yo he sido ciclista toda la vida voy a hacer una última carrera Dios me dijo con esa carrera vas a llevarte un libro de 10 capítulos me dio el libro me dio el título 100 millas 60 años así que si Dios me da salud en el 60 vengo con ese libro poderoso y necesitaba tiempo para escribir porque mi esposa que me corrige todas las palabras que yo digo y todas las que escribo ya sabe que tiene taller conmigo así que para mí cuando yo llegué Marín era el líder de los empresarios me pasaron el batón lo trabajé con un amor hicimos cosas increíbles y Dios le permitió prepararse ahora para hablar con la autoridad que Dios ha delegado en él los bendigo quiero decirle que Radamés no va a estar al frente al frente del ministerio de empresarios victoriosos de la casa pero siempre será un ministro de la casa un maestro y un ministro de la casa y ese libro 60-100 160 100 millas 60 años alaba tendré que escribir otro Gloria a Dios Amén ahora le toca Amén Gloria a Dios sea más que bendecido hermano en esta preciosa mañana que nos ha regalado Dios apóstol gracias por confiar en nosotros otra vez pastor Pablo gracias nuevamente para nosotros es un privilegio trabajar con los empresarios pero Radamés quiero decirte que como dijo el apóstol vas a estar con nosotros trabajando ahí y quiero agradecerte Radamés cada recurso que trajiste cada predica para mí fue de mucha edificación y sé que para muchos de ustedes empresarios aquellos que van a emprender una empresa fue de mucha bendición y en mi carácter personal Radamés también quiero agradecerte cada llamada que nos hiciste en el momento más preciso que necesitábamos gracias por tu consejo Radamés mi esposa y yo apreciamos eso mucho Radamés María del Pilar y hoy públicamente te digo gracias también porque cuando te hablamos de la casa tú sabes de qué te hablamos tu alegría para nosotros eso fue wow apreciamos mucho eso y gracias María del Pilar por ser tu segundo apellido al lado de este hombre y quiero decirle hoy que este comienzo nuevamente de los empresarios aprendí algo del evangelista Rafa que dijo Dios no avisó a ninguno de sus discípulos los llamó a trabajar y hoy quiero decirle Arlene Vélez si estás aquí estás llamada a trabajar con los empresarios su esposo Israel Cordero y Laura Vélez también está llamada a trabajar con los empresarios y todo aquel que quiera trabajar hay mucho trabajo se me acercan nos dejan saber porque son más que bienvenidos a este equipo que Dios lo bendiga y aquí estoy para ayudar a los empresarios y aquellos que quieren emprender una empresa sean más que bendecidos pónganse de pie vamos a extender nuestras manos sabemos que el idioma del empresarismo es diferente es bien necesario que sean instruidos que sean dirigidos porque vienen altas a veces vienen bajas pero esas bajas vienen para impulsarlos a subir créame siempre en Cristo siempre hay victoria padre te damos las gracias por este nuevo comienzo de Jorge y de Yolanda en el ministerio empresarios victoriosos de la casa dale la sabiduría señor todas las estrategias que ellos necesitan para ser padre de los empresarios testimonio de vida y verdad de tu palabra próspero bendecido en todas las áreas y que sepan que tienen a quien acudir cuando hay situaciones gracias por Radamé y María porque ellos van a seguir ahí porque ellos son pilares de esta casa señor y te doy las gracias por el tiempo que han vivido y por lo que van a ver en el nombre de Jesús él le pasa el batón y le pasa también la unción en el nombre de Jesús amén y amén denle un aplauso al señor felicidades después le da el teléfono Dios es bueno estamos llamados a crecer y multiplicarnos a impartir de lo que Dios nos ha dado a otros ayer en cuatro recintos distintos se estuvo dando la universidad la universidad de la casa la universidad casa y fue tan maravilloso Isabela Fajardo Sidra Carolina y Vegabaja miren eso hermano cuánto dan gloria a Dios gracias a Dios por los maestros competentes extraordinarios se está haciendo el trabajo se está haciendo el trabajo ahora nos preparamos mírenlo ahí para adorar al señor estamos estudiando enseñando la palabra hermano mire Vegabaja todo eso mire ahí estuvo nuestra hermana Ivete estuvo en Sidra en Vegabaja tremendo realmente hay un hambre de conocer la palabra porque el que tiene una palabra lo tiene todo y el que conoce la palabra nadie lo puede engañar póngase de pie vamos a honrar al señor mire Fabián ahí aleluya a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos la palabra del señor es clara cuando dice honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos todo el que esté por primera vez tiene la oportunidad de participar de las ofrendas al señor en que se utilizan bueno ya usted ve se utilizan para seguir llevando la palabra del señor donde quiera Malaquías 3 10 dice que traigamos todos los tiempos a la alfolía y haya alimento en nuestra casa y que probemos a Dios en esto sino abrirá ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde Padre te damos las gracias te presentamos nuestros tiempos nuestras ofrendas en este día te damos las gracias por el privilegio de poder adorarte señor si fuéramos a pagar el aire que respiramos no tenemos con que pagarte todo lo que tú nos has dado así que no escatimamos en entregarte de lo que hemos recibido de tu parte bendice a tu pueblo hazle saber que tú honras la obediencia de ellos señor ellos lo hacen por fe pero tú le das retribución porque todo el que siembre escasamente escasamente segará pero el que siembre abundantemente abundantemente también segará no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús amén los que están a través de la televisión o de Facebook pueden hacerlo a través de ATH móvil alaba 7 o por Paypal los que están aquí en el pasillo para que no tengan que llegar hasta acá los que están al frente pueden pasar los que están en el centro pueden ir solamente a su lado y ahí hay un diácono en las dos esquinas tenemos también los que lo hacen por tarjeta ATH de la manera regular lo puede hacer todo cheque debe ir a nombre de iglesia la senda antigua que es la casa así que les amamos les bendecimos adelante mi Cristo mi Rey nadie es como tú toda mi vida quiero exaltar las maravillas las maravillas de tu amor consuelo refugio torre de fuerza y poder todo mi ser lo que yo soy nunca se cede a gloriar canté al Señor toda la creación no traigo no traigo de maestra cierra el rey montes caerán y el mar rudirá al sonar de su nombre canto canto con gozo al mirar tu poder por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me da Señor mi Cristo mi Cristo mi Rey nadie es como tú toda mi vida quiero exaltar quiero exaltar las maravillas de tu amor consuelo refugio torre de fuerza y poder todo mi ser lo que yo soy nunca se cede a gloriar cantar al Señor toda la creación honra y poder maestra sea el rey montes caerán y el mar rudirá al sonar de su nombre hombre canto con gozo al mirar tu poder por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me da canto al Señor toda la creación honra y poder maestra será el rey montes caerán y el mar rudirá al sonar de su nombre canto con gozo al mirar tu poder por siempre por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me da incomparables promesas me da incomparables promesas promesas me da incomparables promesas me da Señor gracias gracias Jesús levante su manita y dele gracias a Dios algo puedes resumir y decir esta iglesia que muchos mandan a levantar las manos yo meditaba eso y bueno el que vino por el primer bueno eso es levanta la mano levanta ¿sabes por qué? porque una de las cosas que sucede cuando estamos decaídos desanimados es que bajamos las manos pero el Señor levanta nuestras manos levanta nuestras manos son nuestras banderas de victoria levanta su manita vamos 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 aleluya gracias adoradores los bendigo de verdad que cada día una unción más bella y yo sé por qué aleluya porque en madera que buscamos al Señor Dios se glorifica y mientras todavía hay algunos que están ¿verdad? que quédense ahí abra sus oíditos y vamos a dar la palabra pueden sentarse afuera está 105 casi óigame qué bueno estar en la casa del Señor hoy qué bueno es estar en la casa del Señor y damos gracias al Padre por sus bendiciones y estamos viviendo un tiempo hermoso como les dijo la pastora Elizabeth los lunes aquí se está orando y realmente estamos viendo el fruto de nuestra oración damos gracias a Dios por toda su bendición por todas las intervenciones tan oportunas y maravillosas que Él nos da porque siempre está pendiente de nosotros quizás tú no te has dado cuenta pero no se dormirá al que guarda Israel y aquí no se adormecerá ni dormirá al que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre amén esa es la promesa y esa es la realidad hoy yo voy a predicar sobre un tema muy particular y se llama el tema el título es somos familia yo no sé si usted es mi familia pero yo creo que yo soy su familia somos familia mírelo ahí somos familia pero la palabra de Dios Padre te doy gracias declaramos que esta palabra haya cabida en los corazones de los que escuchan Señor que podamos entender y reconocer que hay que tener oídos para oír lo que tú nos dices Señor en un tiempo como el que estamos viviendo que bueno es saber que no somos huérfanos que no estamos solos sino que somos familia diga conmigo somos no le oigo somos familia ahora dígalo corrido una, dos y tres somos ahora le va a decir el que está a su lado hola familia familia no es solamente aquellos que están unidos por lazo sanguíneo de papá y mamá pero hay otra sangre que nos une a nosotros hay una sangre que nos une a todos en este día maravilloso dice la palabra del Señor en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan gracias Señor en el verso 12 Evangelio según San Juan verso 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre escuche bien les dio potestad de ser hechos hijos de Dios de ser hechos hijos de Dios los cuales no fueron engendrados de sangre ni de voluntad de carne no de papá y mamá sino de la voluntad ni de varón sino de la voluntad de Dios soy familia por voluntad de Dios una vez más dígalo conmigo soy familia y tengo una familia por la voluntad de Dios la palabra del Señor nos enseña que Dios en Salmos 68 6 quiero establecer estos fundamentos para compartir una enseñanza muy linda que el Señor me habló de esta palabra y decía Señor hemos estado hablando de diferentes temas y Él me dijo hay gente que se sienten sola y que no ha valorado lo que es ser parte de una familia de la fe ser parte de la familia de la fe el enemigo el que te atormenta el que te pone pensamientos negativos te hace creer que tú estás solo que no le importas a nadie y eso es mentira yo quiero que usted sepa que usted es parte de una familia numerosa de una familia que tú sí le importa de una familia que cuando venimos a la casa oramos los unos por los otros de una familia que extiende sus manos para levantar al caído que extiende su mano para ayudar al que está afligido pero mira lo que dice la palabra Dios hace habitar en familia a los desamparados que le pasó a la familia se fue está por ahí Dios hace habitar en familia a los desamparados que significa un desamparado alguien que no tiene a nadie y la diferencia es que cuando usted viene a Cristo y usted se hace un hijo de Dios y usted se hace hermano mío usted mi hermano por causa del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tenemos en común al mismo padre mira lo que dice aquel que está desamparado dice la palabra del Señor que lo hace habitar habitar es compartir la coinonía el estar unidos hace habitar en familia a los desamparados yo doy testimonio de mucha gente que llegó a esta casa completamente sin familia sin nadie a nadie que responder a nadie que llamar en caso de emergencia que saben hoy que tienen una familia extendida o del un aplauso al Señor y luego dice escucha esto yo creo que eso es algo un argumento tan valioso tan maravilloso de tanto peso Dios hace habitar en familia a los desamparados no sé si fue su caso pero Dios hace habitar en familia a los desamparados y dice y saca a los cautivos a que oye de la cautividad a la prosperidad eso lo hace Dios saca a los cautivos del cautiverio para prosperarlos pero sigue diciendo más los rebeldes habitan en tierra que no da fruto en tierra seca de que debemos cuidarnos de la rebeldía de que debemos cuidarnos de que el corazón no se endurezca de que debemos cuidarnos que no menospreciemos el hecho de que somos familia que nos amamos unos a otros y que estamos interesados en el bienestar de los demás cuánto dan gloria a Dios en este día somos familia pero pastora quienes son la familia de Dios Marcos capítulo 3 verso 35 identifíquese con esto Marcos capítulo 3 verso 35 porque todo aquel que hace la voluntad de Dios Jesús hablando que dice ese es mi hermano ese es mi hermana esa es mi madre en otras palabras le dijeron ahí está tu tus hermanos y está tu mamá pero él está ministrando y él le dice un momentito mi hermano mi hermana mi madre los allegados míos son aquellos que oyen la voluntad de Dios wow esto es muy vaya profundo esa palabra eso es muy serio así que no todo el que dice señor señor es familia sino el que hace la voluntad de Dios sino el que hace la voluntad de Dios siga tomando nota Mateo capítulo 12 verso 50 Mateo 12 50 gracias señor por tu palabra porque todo aquel primos a Marcos explicarlo ahora vemos a Mateo porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos o sea los recalca los repite ese es mi hermano y hermana y madre diga soy familia de Dios gracias Jesús que Dios no acepta dentro de una familia que no podemos promover en una familia las discordias las divisiones los problemas porque pase lo que pase en mi país dicen que la sangre pesa más que el agua usted había oído eso y pueden ser el más feo pueden ser el más terrible pero sabe que usted sigue amando de hecho los hijos más algunas madres porque yo gracias a Dios todos mis hijos son perfectos y mis nietos perfectos y la última que salió más perfecta todavía porque está cero millas está allí sentadita acostadita gloria a Dios escuche bien una semana de nacida pero lo más bello es saber escúcheme bien que Dios en su inmenso amor y misericordia nos pide a nosotros que mantengamos pura la relación familiar y entonces hay algo que el Señor no le agrada y está en proverbios 619 de que debemos ser muy cuidadosos con ellos y es algo que se promueve bastante dentro del secularismo nosotros como creyentes debemos evitarlo el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos porque porque la discordia no permite que haya unidad de propósito así que cuídese siempre de los testigos falsos y de los que siembran discordia que sólo traen división y traen problemas bíblicamente hablando cuando María se puso a hablar de su hermano María la hermana de Moisés que le sucedió tuvo que ser separada del campamento detuvo el campamento en aquel entonces no pudo avanzar hacia donde ellos se dirigían y María se llenó de lepra hasta que no se sanó por la misericordia de Moisés que oró a Dios no pudieron continuar y hay cosas que pueden detenerse por causa de rebeliones de disputas estériles de cosas que realmente no edifican no edifican salmos 113 del 5 al 9 mire que belleza esta palabra me tocó están aprendiendo algo hermano estamos aprendiendo que somos familia aleluya mire que hermoso dice quien como Jehová nuestro Dios mire donde se siente hermano se siente en las alturas él me está viendo que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar no me lo cambies todavía hay un detalle tan especial de Dios que el que más caído está como que Dios insiste en levantarlo que el que más mal se encuentra esa mano poderosa de Dios insiste en levantarlo que gran amor el de nuestro padre sigue diciendo verso 8 para hacerlo sentar donde hay con los príncipes con los príncipes de su pueblo no te sorprendas si hoy te puedes sentar con gente que antes tú ni soñabas eso lo hizo Dios porque él está atento a tu vida dice verso 9 él hace ojo detalle también importante porque la vida no es todo tener hijos no todo el mundo va a parir hijos no va a tener hijos naturales pero mire qué belleza esta palabra él hace habitar en familia a la estéril si es estéril qué pasa no puede tener hijos pero él dice que él hace habitar en familia a la que no puede parir no te sientas menos porque no puedes parir sabe qué vas a ser madre pero puedes ser madre de hijos espirituales puedes mentorear puedes bendecir puedes ayudar a otros y sentirte plena en el Señor aunque estás esperando tu milagro si Dios te habló viene tu milagro pero dice que se goza en ser madres de hijos aleluya hace habitar en familia hermano la familia de la fe no es imaginaria es real la familia de la fe se reúne la familia de la fe ora los unos por los otros la familia de la fe se comunica dentro de lo más que se puede comunicar siendo un vínculo de personas muy grande por eso el Señor los dividía por grupos cuando los mandó a comer le dijo divide los de 50 en 50 porque los voy a alimentar la alimentación espiritual bien necesaria para nutrir a toda la familia hoy estamos sentados a la mesa recibiendo una enseñanza de parte del Señor donde tú puedes entender que tú no eres huérfano que a ti no te falta nada que en Cristo lo tienes todo y para más tienes familia familia que ora por ti que muchas veces Dios levanta a la una a las dos de la mañana y uno está orando por alguien y uno dice quien será y sale el nombre Juan o sale el nombre María o sale el nombre Carmen uno no sabe por quien está orando pero el Espíritu Santo nos pone a orar con gemidos indecibles aclamar por esa vida porque como estamos todos vinculados en la fe oramos los unos por los otros el Espíritu de Dios arropa toda la familia nosotros somos la familia de Dios por lo tanto estamos identificados no solo por su sangre sino por el Espíritu Santo wow usted nunca tenga subestime que usted es parte de una gran familia la familia la familia de la fe la familia de la fe gracias Jesús hechos como se comportaba esa iglesia inicial cuando comenzaron la gente no se llamaban hermanos el Señor revela a través de San Juan capítulo 1 y en muchas instancias en la palabra a partir de Jesús la gente se da cuenta de que Jesús es el mayor Juan 3 16 dice la revelación porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su que ahí lo dice que era Jesús no te oigo único era hijo era hijo él era el único pero él pero él se hizo hombre habitó entre nosotros para que no fuera él el único sino que a través de él tuviese otros hermanos para llenarle la aljaba de Dios de hijos aleluya imparte la revelación de que antes no se llamaban hijos a partir de ese momento se trata Jesús como nuestro hermano mayor diga que es Jesús para usted esto es una enseñanza hermano yo quiero que usted entienda que usted parte usted no está solo usted quizá entra a la iglesia y sale no saluda a nadie lo siento tú eres mi familia I'm sorry for you somos familia respondemos a un mismo padre aleluya porque de tal manera amó Dios al mundo cuál fue la razón que Dios amó el mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree en quien en el padre o en el hijo para que creyese en el hijo no se pierda más tenga vida eterna por eso Juan es el más claro que lo tiene el apóstol Juan y en el verso 11-12 ahí él dice más a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos Juan 1-1 mi amor 1-1-1-1-12 ahora más a todos los que le recibieron a los que creen que dijo Juan 3-16 a los que creen y aquí que dice a los que creen mucha gente sabe de Dios pero como que no creen en él porque si usted cree en él usted también está incluido en todas las promesas que son en él amén sí y amén de qué vale que conozcas algo de la palabra y no te apropie de lo que te pertenece porque si eres hijo también eres heredero porque todo hijo en el señor tiene herencia está llamado a crecer está llamado a prosperar está llamado a tener salud está llamado a seguir hacia adelante está llamado a comprometerte con la familia de la fe y seguir ganando a otros para Jesús para que también sean familia por eso dice a los que creen en su nombre Juan 3 16 lo dijo le dio la potestad de ser hecho hijo o sea Jesús nunca tuvo un espíritu exclusivista ni egoísta porque él sabía que cuando él descendiera a la tierra en forma humana tomando un cuerpo de hombre iba a abrir la puerta para que otros también fueran hijos muy bien voy a en esta en este mundo que vivimos el espíritu de egoísmo es tan grande que yo no quiero no quiero que tú tengas lo que yo tengo pues yo te digo que Dios quiere que tú tengas todo lo que él tiene para ti y que tú alcances todas las metas que él tiene para ti y que tú seas prosperado en todas las cosas como él quiere que tú prospere me está me hago entender hermano me hago entender verdad hasta ahora vamos bien qué bueno esto es una enseñanza cualquier duda pregúntale a Dios por qué dio esto porque hay gente que se ha sentido sola hay gente que se ha mismo se ha se ha retraído se ha apartado se ha alejado no camines solo aprende a caminar en la familia de la fe con aquellos que te dan testimonio que se ocupan de ti gracias Jesús la familia de la fe la iglesia en sus inicios que comenzó a llamarse hermano y hermana eso no se veía eso no se veía mira lo que dice hechos capítulo 2 verso 44 todos los que habían creído creído en Jesús estaban juntos y tenían en común algunas cosas no te oigo porque hermano de momento descubrí escuche esto Efesios 4 del verso 5 al 6 ahora sí vamos a leer ahora voy a predicar estaba dando la enseñanza alaba es que usted no puede subestimar de dónde usted a quién pertenece los lazos que nos unen la importancia de estar en unidad en coinonía dice a ti a mí nos une un señor una fe un bautismo y luego dice un dios y padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos que nos une un señor que nos une una fe que nos une un bautismo que nos une un dios y como decía el himno yo le exalto el cual es sobre todos pero mire que bello y está por todos y en todos eso es profundo no tengo todo el tiempo para compartirlo pero quiero decirle lo siguiente cuando Jesús ascendió al cielo los discípulos se sintieron huérfanos el vacío que sintieron fue tan grande el dolor de la pérdida de no tenerle ahí con ellos la ausencia de aquella enseñanza poderosa que estaban acostumbrados a recibir continuamente todo en medio de un ambiente de amenaza un ambiente de persecución imagínense lo habían crucificado todo en medio de ese ambiente era una situación para ellos bien bien precaria era una situación nueva difícil para ellos la ausencia del maestro amado tenía que ser aterrador en ese momento en medio de ese gran vacío algo pasó descubrieron que tenían a su lado hermanos que sentían y amaban lo mismo que ellos entonces no se unieron con aquellos que detractores no no se unieron con los que pensaban los que amaban y habían sido enseñados por Jesús se unieron todos y descubrieron algo que debían permanecer uno al lado del otro para fortalecerse en la fe usted se va a unir a aquel que le levanta que le sostiene que le ayuda que le dice sigue tú puedes seguir ánimo vamos para adelante en el nombre de Jesús todos los podemos en Cristo que nos fortalece que clase de familia Jesús se había ido pero también le dijo les voy a dejar el consolador el consolador los consoló a todos pero ellos entre sí se fortalecían en el Señor usted no tiene idea del poder que hay en la oración en acuerdo Jesús dijo si dos o más se ponen en acuerdo sobre algo no hay fuerza humana no hay fuerza diabólica no hay fuerza del infierno que pueda contra gente que está unida en el espíritu orando lo mismo declarando lo mismo por eso ten cuidado no estés hablando otra cosa es hora de hablar lo mismo yo le voy a pedir un segundito que usted se pare y bendiga esta tierra demasiado mensajes raros por ahí pero yo me resisto a creer que Dios no ama Puerto Rico usted mueva los piecitos y declaro en el nombre de Jesús que Puerto Rico es tierra bendecida por Dios vamos declaralo estamos en Gabón acuerdo ahí en la casa haga lo mismo como Puerto Rico tierra bendecida por Dios tierra que fluye leche y miel tierra escogida por Dios isla del cordero isla del cordero donde abasen de arabasaya donde el mayor avivamiento de la historia saldrá de Puerto Rico a las naciones que Dios está un despertar de oración de búsqueda de consagración que los torcidos se endereza en el nombre de Jesús y los cojos del camino se sale se allana todo monte en el nombre de Jesús siéntese que estoy terminando hay poder en el acuerdo cuando nosotros hablamos todo para un mismo lado se ven los resultados por eso él le dijo tienen que ir al aposento alto todos unidos hasta que no estuvieran unánime cuando todos los que tenían diferentes prioridades se fueron se quedaron los que estaban unánimes juntos muchas veces se ausentan salen del medio de nosotros los que tienen otras prioridades ahora imagínate si a Jesús no lo obedecieron quiénes somos nosotros eran como 500 los que estaban que le dijo vayan al monte vayan al aposento alto y oren y esperen instrucciones y cuántos quedaron 120 pues porque los que tenían otras prioridades se fueron a atender sus prioridades y los que estaban en común acuerdo se quedaron y cuando llegó el día de Pentecostés estaban como unánime juntos dele gloria a Dios algo Dios está haciendo está unificando a la iglesia está uniendo al pueblo que le ama no importa el nombre no importa el apellido estamos lavados con la sangre de Cristo y el propósito de Dios se va a cumplir en la iglesia la iglesia no es uno solo la iglesia somos tú y somos yo somos completo no somos una organización somos un organismo vivo somos el cuerpo de Cristo así que cuando los discípulos perdieron a su maestro físicamente el Señor les enseñó lo siguiente que permanecieran juntos se redescubrieron y pudieron comprender lo valioso que es la familia de la fe lo primero que el enemigo hace cuando quiere destruir a alguien es dejarlo en la casa lo voy a ver por televisión lo voy a ver por radio claro hay algunas personas pues que quizás no pueden venir al templo por la pandemia esta que dicen que hay por ahí pero caramba poco a poco te vas alejando del fuego de la coinonía de la unidad de lo que Dios quiere fortalecerte nada podrá sustituir un culto presencial nada por eso el Señor dice mira cuán bueno y cuán delicioso es mira hasta saborea uno hasta se saliva alaba porque es delicioso habitar los hermanos juntos como en armonía porque de ahí que dice el Señor es como el buen óleo ponmelo 133 vamos a leerlo pues estoy terminando salmos 133 conectados allá mire es habitar como otra vez habitar te hace habitar en familia te hace habitar en la casa habitar es ocupar un lugar habitar los hermanos juntos en armonía gloria a Dios beso dos es como el buen óleo no es cualquier óleo el mejor que desciende de la cabeza hoy está descendiendo un óleo que está llegando hasta allá atrás en tu casa en la institución donde quiera allí está llegando el cual desciende sobre la barba gloria a Dios porque tienen barba eso ha hecho que mucha gente se deje de barba eso no es necesario desciende sobre la barba la barba del sacerdote sumo sacerdote en aquel entonces la barba de Aarón dando a entender que hay una autoridad delegada que funciona en un orden aleluya y dice y baja la autoridad la unción no se queda arriba desciende por todo el cuerpo diga yo soy parte de ese cuerpo y baja hasta el borde de sus vestiduras que belleza verso tres como el rocío mermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí donde allí donde aquí diga conmigo aquí envía Jehová que envía que envía envía su bendición recibele en el nombre de Jesús ahora mismo el Señor está manifestando una bendición extraordinaria bendición y vida eterna oh gracias Espíritu Santo por tu inmenso amor por tu inmenso amor aleluya primera vez tesalonicenses capítulo 5 verso 26 disculpen tantas citas pero yo quiero que usted tenga guarde una relación de todo lo que Dios habla de esto mire lo que ahora no se puede porque la gente verdad nos toman una foto y nos dicen esa gente está pero una de las cosas que hacían los hombres y muchos todavía hoy cuando se saludaban como se saludaban con un beso te acuerdas que con un beso Judas entregó a Jesús era parte de la intimidad de la relación pero la Biblia dice el apóstol Pablo recalcando saludad a todos los hermanos con un ósculo santo y algunos decían que será eso será que le va a dar algo no era un beso en el cachete alaba cuando pase la pandemia usted debe beso cuánto dan gloria a Dios esa era la manera y forma de poder compartir hechos 4.32 qué hermoso yo siento el amor de Dios en esta mañana manifiesto se acabó la orfandad se acabó el sentirte solo para qué traemos las peticiones para orar los unos por los otros el ministerio de intercesión nosotros como pastores la oficina por favor el espíritu de adivinación no se practica en esta casa cuando usted tenga una situación llame nuestras oficinas allí oramos si hay que ir a visitar se visita lo que haya que hacer se hace pero no crea que todo lo va a revelar Dios para eso hay teléfono hermano y la multitud de los que habían creído mire lo que dice era de un corazón era de un alma y ninguno y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común eso es coinonía aleluya gracias en medio de esa crisis que pasaron los discípulos se descubrieron unos a otros de que podían contar los unos con los otros cuando a Pedro lo apresaron y habían ya matado a uno a Santiago a uno de a Jacobo perdón habían matado públicamente como en la fiesta ¿sabe lo que sucedió? Pedro estaba preso pero tenía familia de la fe fuera Pedro estaba preso pero tenía una familia de la fe fuera puede que estés pasando por una crisis pero mientras haya alguien que ora por ti hay una oportunidad especial poderosa extraordinaria aleluya por eso andarán dos juntos si no están en acuerdo dice que es mejor dos que uno porque si uno se calla el otro lo levanta en otras palabras la familia de la fe estamos aquí para orar los unos por los otros para provocar que las cosas sucedan aunque sea un testito que tú recibas en un momento de necesidad ¿por qué por qué usamos las redes para qué usamos la televisión y las radios hermano porque tengo que bendecir esa familia extendida y todos los que tenemos este medio usted utilícelo para bendecir para edificar para fortalecerle la fe a los demás para que nadie se descaiga si hay alguien que esté débil hay que levantarlo porque en el mundo tendremos aflicción pero debemos confiar porque él ha vencido al mundo y mientras Pedro estaba preso en una casa lo que era iglesia en ese momento el cuerpo de la iglesia los que estaban allí estaban orando por Pedro y señor sácalo de la cárcel y sácalo de la cárcel y sácalo de la cárcel hermano los ángeles lo sacaron de la cárcel cuando él toca en la puerta una joven llamada robe le abre la puerta y se la cieja en la cara porque estaba orando algo como ella era jovencita inmadura vaya y le dice ahí está tocando y dice que es Pedro pero si no estamos orando por eso no se sorprenda de todas las respuestas de sus peticiones que estás a punto de abrazarla que estás a punto de obtenerla porque porque Dios no se olvida ni nosotros tampoco de orar los unos por los otros esa es la importancia de tener un lugar de partida y un lugar de salida donde la bendición de Dios cuando llega y la bendición de Dios cuando sale para cubrirte para que estés autorizado legalmente en todo lo que vas a hacer dele gloria al Señor gracias Jesús el mundo no te va a amar de la misma manera que la familia de la fe primera de Juan 3 13 primera de Juan 3 13 y con esto prácticamente termino mira lo que dice cómo se dirige a ellos como le dice hermanos míos como quien dice no te extrañe y cuando hablamos del mundo estamos hablando de aquellos que no comparten tu fe aquellos que no tienen tu mismo Dios aquellos que no tienen tu espíritu que no han creído dice hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece porque no te entienden porque no han sido bautizados en el mismo espíritu que tú no han creído al mismo Dios que tú le has creído ser hijo de Dios implica que tengo una familia numerosa en el mundo entero que hoy en esta hora están alabando al Señor glorificando su nombre y en muchos lugares mi nombre está sonando porque Dios le ha dado para que oren por mí no hay cosa más grande y maravillosa saber que Dios levanta sus intercesores no solamente en nuestra casa sino en otras partes del mundo para orar por nosotros que grande es el Señor aleluya así que si el mundo te aborrece no te sientas mal y como leí en el primer verso Dios hace habitar en familia a los desamparados se acuerdan del gadareno donde vivía el gadareno en los sepulcros cuando llegó Jesús que hizo lo libertó y a donde lo restituyó a la familia a donde lo envió vete predicar a los tuyos aleluya se acuerdan del leproso de tantos leprosos pero uno en particular que le dijo Señor se arrodilló frente él era un desamparado si quieres puedes limpiarme tomó el riesgo Jesús lo tocó y le dijo si quiero se limpió a donde lo volvió a mandar con su familia aleluya lo restituyó se acuerdan de una muchacha que era alegre demasiado para mi gusto la mujer que fue sorprendida en adulterio algunos le llaman la magdalena pero escuche bien esa muchacha no la quería nadie ojo el Señor la perdonó y la trajo la hizo habitar como en familia se acuerdan de la samaritana solita fue al pozo cuando nadie iba a buscar agua porque era señalada porque cinco maridos había tenido y el que tenía ahora tampoco era de ella era prestado nadie la quería Jesús le dio a beber del agua que él tenía y que hizo se le quitó la vergüenza se le quitó el pecado y salió corriendo y le anunció a todo el mundo quién era Jesús él hace habitar en familia los desamparados cuando estabas en la droga nadie te quería Dios te restauró cuando estabas en el alcoholismo nadie te quería Dios te restauró cuando tú estabas en pecado allá que todo el mundo decía no doy nada por él él no vale nada nadie lo quiere te tengo una noticia Dios ama de manera tan y tan poderosa que restaura lo que el mundo destruyó lo que el diablo destruyó el Señor lo restaura lo hace una nueva criatura aleluya y lo hace habitar en familia no estamos solos el Espíritu Santo nos asiste en todo y finalmente había un cojo que lo ponían todo qué triste verdad no podía entrar al templo porque era cojo de nacimiento sus torillos habían nacido torcidos así que nunca tuvo la comunión de los hermanos en el templo los sentaban afuera pero un día llegó Pedro y Juan alaba ungidos lleno del poder de Dios mirando con ojos de amor y cuando aquel hombre le pidió una limona le dijo bueno nosotros estamos empezando el ministerio Judas se llevó la bolsa aquí no hay nada lo que hay es amor y unidad y Espíritu Santo aleluya aleluya no tengo oro ni tengo plata pero tengo algo más poderoso de lo que tengo te doy levántate y anda y sabe para dónde fue ese hombre fue a habitar junto fue a adorar al Señor fue a decirle cuán grandes cosas he hecho para mí aleluya y aquel hombre que era un hombre que estaba fuera de la familia de la fe vino a adorar al Señor hoy yo tengo que decirte si todavía tú no perteneces pastora pero yo soy familia sí pero hay un requisito para ser legalmente familia y adquirir todas las promesas acepta Jesús como tu único y exclusivo salvador no importa lo solo que puedas estar o sola Dios quiere bendecirte Dios quiere bendecirte y te quiere presentar al Padre a través del Hijo más a todo el que cree en Jesús Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios y si hijos herederos juntamente con Cristo póngase de pie gracias gracias Jesús y mientras usted tiene sus cabecitas inclinaditas esa esa misma gracias Jesús yo no sé usted pero qué lindo yo saber Jesús no tenía dónde recostar su cabeza porque ninguno de los que estaba con él podía resistirlo pero qué lindo saber que yo tengo dónde poner mi cabeza que yo puedo hablar con un hermano y decir vamos a orar y vamos a ver el resultado vamos a orar por tu hijo por tu petición por lo que te esté ocurriendo créame qué bueno que hay una casa poderosa apostólica y profética de oración que cree en todo lo que dice la palabra del Señor ahora si hay alguien en este lugar que todavía no le ha rendido su vida a Jesús no le ha entregado su corazón a Jesús eso es lo primero eso es lo primero porque no es familia por sangre humana sino por voluntad de Dios a los que han creído los que creen en su nombre los que creen en su nombre habrá alguien en este día que diga yo quiero aceptar a Jesús como mi salvador sólo levante su manita y quiero ser familia quiero ser hija de Dios plena sé que soy hija por creación pero hija por relación es otra cosa Dios bendiga a la dama que se acerca Dios bendiga a los jóvenes que se acercan siga orando siga orando Dios te bendiga alguien más alguien más mucho más grande más grande que gigantes que quieren destruir tú eres grande alguien más venga no hay por qué estar solo mucho más grande mucho más grande más grande que montañas que están frente a mí tú eres grande mucho más grande hay alguien más que quieren destruir había un pastor que ya partió con el Señor un hombre muy amado que escribía mucho creo que era don Mark Rivera padre y él decía que el hombre del siglo XX XXI era un hombre solo porque nosotros como que nos queremos proteger tanto que nos hemos aislado tengamos confianza no somos perfectos pero amamos con todo el corazón y el perfecto amor echa fuera el temor y las computadoras no pueden sustituir ni el Facebook ni el Instagram ni el Twitter ni nada de eso puede sustituir la familiaridad y el amor que se comparte en la casa del Señor y como familia de la fe así que si hay alguien más no salgas de este lugar sintiéndote así tú necesitas hoy a Jesús a Jesús el Señor quiere bendecirte el Señor quiere bendecirte voy a hacer el llamado una vez más cántalo una vez más más grande que montañas que están frente a mí tú eres grande mucho más grande más grande más grande más grande que montañas que están frente a mí tú eres grande mucho más grande ser alguien más ser alguien más tú eres grande mucho más grande no hay temor no hay dolor no hay dolor más grande que el gran yo soy no hay rencor mi acusación mi acusación más grande que el gran yo soy no hay temor gracias después de la ascensión de Jesús y descendiendo el Espíritu Santo los apóstoles se encargaron de enseñar la hermandad y la dependencia que teníamos de la oración unos con otros no es que Dios no me escuche es que qué bueno es cuando hay más de dos o tres orando y todas las peticiones viene Valeria qué bueno todas las peticiones hermano el apóstol Pablo decía avísale a fulano que estoy aquí que oren por esto y aquello o sea se mantenía una cadena de oración porque nosotros debemos confiar en el poder de la oración y si la persona no ora ese es problema de ellos pero yo oro verdad que sí hermano así que somos una familia fuerte unida y vamos por más te bendigo mamá por tu reconciliación hoy hoy tus padres no solamente están contentos Valeria se van felices se van felices porque Nicolás va a ser instruido de manera especial qué grande el Señor Dios les bendiga bienvenido cuánto dan gloria a Dios por nuevos hermanos y familia oh gloria a Dios no podemos traicionar nuestra familia somos la Biblia dice más que nos tenemos que preferir la familia de la fe llegase tan y tan fuerte bueno es unos lazos yo diría que son más fuertes que los lazos de sangre yo sé lo que le digo gloria a Dios repitan conmigo esta sencilla oración yo les voy a dirigir y ustedes repiten está bien si alguno estuviese enfermo también vamos a orar por ustedes ellos también vienen son de Ponce ay ellos nos ven siempre Dios los bendiga allá tenemos en el Cerro Maravilla se nos había caído la antena pero gracias al Señor y el apoyo de los hermanos pudimos montar la antena otra vez y se ve bien bonito verdad que bueno gloria a Dios que bueno y ellos están dando testimonio hermano su ofrenda está llegando está llegando a donde tiene que llegar gloria a Dios que bueno repita conmigo cierre los ojitos Jesús te acepto como mi salvador perdona mis pecados límpiame con tu sangre gracias Señor por amarme tanto que entregaste tu vida en la cruz del Calvario por mí hoy me declaro sano me declaro libre me declaro salvo y me declaro hijo en el nombre de Jesús mi amor abraza a la que ya está que es lindo ver una joven llorando vamos a hablar ponga las manitas en el nombre de todos padre en el nombre de Jesús y en el poder del acuerdo digo creyendo que tú rompes toda cadena que tú desatas toda ligadura todo pensamiento destructivo es removido en el nombre de Jesús y tú le viniste chalón esa paz que sobrepasa todo entendimiento en esta hora ahora mismo declaro salud declaro nueva fuerza todo pensamiento negativo ahora mismo es quitado removido y declaro que tiene la mente de Cristo la mente de vida la mente de gozo aleluya dale fuera ese Espíritu Santo llena los Espíritus Santo llena los Espíritus Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te está hecho para tu gloria gracias felicidades felicidades mi amada bella que bueno te amo los bendigo que alegría hermano como le decimos a los nuevos miembros de la familia aleluya pon otro lugar en la mesa escribe en el libro un nombre más saca un vestido más otra corona brillará un alma más se acaba de salvar añade otro verso al foro pues daremos bienvenida con canción con otro lugar con otro lugar en la mesa la familia viene hacia la mansión con otro lugar en la mesa escribe en el libro un nombre más saca un vestido más otra corona brillará un alma más se acaba de salvar añade otro verso al foro pues daremos bienvenida con canción con otro lugar en la mesa la familia viene hacia la mansión la familia viene hacia la mansión la familia viene hacia la mansión todo el que está enfermo póngase la mano en el área afectada ahora mismo señor fuiste herido por nuestros pecados molido por nuestras rebeliones el castigo de nuestra paz fue sobre tu vida señor aleluya y por tu llaga fuimos nosotros curados póngase de acuerdo lo que están en el hogar que están llamando muchísimas personas señor ahora mismo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad llámese diabetes alta presión llámese COVID llámese problema de la espalda ahora mismo problema en los bronquios los pulmones señores los huesos ahora mismo esos riñones confienzan a funcionar despiertan esos riñones problemas cognitivos señor ahora mismo los sordos oyen los ciegos ven en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra declaro que está hecho en el nombre de Jesús fuera todo espíritu de enfermedad fuera todo espíritu de enfermedad pon tu mano en esa televisión tú que estás en la casa o estás en algún lugar en la computadora créelo para el que cree todo es posible ahora mismo te digo no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios Annette Félix todos los que estaban quebrantados hemos creído que están sanos por esa palabra en el nombre de Jesús está hecho gracias señor gracias señor amén denle un aplauso al señor somos cuantos beneficios hay maravilloso tome asiento vamos a salir con orden no sé si la boda está lista o no si están listos me dicen porque hoy se casa uno de los hijos de la casa con una de las hijas de la casa los que van a quedar para la boda pues se quedan en sus puestecitos para verla pero van a ir saliendo por favor con el distanciamiento no queremos sobre todo caer en descrédito porque sabemos que vamos a estar con el distanciamiento con el distanciamiento Gracias.